Cuando me muera y me tenga que enterrar Lo que sea con una de tus fotografías Para que no me de miedo estar abajo Para que no se me olvide como es tu cara Para imaginar que soy contigo Y sentirme un poquito vivo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Esta enfermedad es incurable Esta enfermedad ni con un baño Cuando me muera y me tenga que enterrar Que sea con dulces y yo con piedras Si alguna vez me buscas Estaré eternamente lejos Como para darte solo flores Te guardaré en mil estrellas Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Mátenme porque me muero Mátenme porque no puedo Mátenme porque me muero Mátenme porque me muero Mátenme porque me muero Mátenme porque me muero ¡Gracias por ver el video!